Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os he preparado un vídeo en el que vamos a ver cuál es la situación actual de los mercados de valores. En concreto vamos a hablar de Estados Unidos y también de algunas novedades que ha habido en el mercado de Europa. Como veis, 2023 está siendo un muy buen año, como ya hemos venido comentando en el canal, para las bolsas. Tanto para el índice americano SP500, que sube cerca de un 18% en lo que vamos de año, se sitúa actualmente sobre los 4515 puntos y también está siendo un muy buen año en Europa. El Eurostox está en 4300 puntos en estos momentos y lleva una subida de casi el 12% en lo que vamos de año. Comentar también que dentro del mercado de Estados Unidos tenemos el Nasdaq, que todavía lo está haciendo mejor. Ya sabéis, lo está haciendo súper bien y lleva una subida de más del 40% en el año. Entonces, como veis, parece que las cosas están yendo bastante bien. Aquí os pongo algo de información que he recopilado sobre cómo lo ha hecho el mercado americano, en concreto el SP500, en los últimos 43 años. Tenemos que en el año simplemente la máxima caída que hemos tenido es únicamente del 8% y llevamos una buena subida, como os había comentado. También hay que tener en cuenta que veníamos de un año malo. Cerramos 2022 con una caída de casi el 20% y en el punto más bajo que estuvo la bolsa llegó a ser una caída del 25%. Entonces, bueno, habitualmente después de haber un año muy malo en bolsa es normal que haya recuperaciones y venga un año bueno como está siendo este año 2023. Bueno, hay que comentar sobre el tema de la amplitud del mercado, que es algo que hemos venido comentando en los últimos repasos de la situación del mercado. Y el tema es que continúa habiendo una distorsión. Aquí podéis ver la evolución de algún conjunto de empresas, como son las grandes tecnológicas, como por ejemplo Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla y NVIDIA, que llevan un rendimiento espectacular y algunas de estas empresas incluso han subido más de un 100% en el año. Y claro, si excluimos este conjunto de empresas dentro del índice SP500, que tienen un gran peso, como veremos después, y nos quedamos con el resto del mercado, pues vemos que únicamente el mercado sube un 4%. Entonces, es cierto que dentro de las subidas no está acompañando todo el mercado. Todavía hay algunos sectores que tienen que mejorar y que se han quedado rezagados. Entonces, lo que nos gustaría ver de cara a los próximos meses es cómo esto se va corrigiendo. Ya os digo que todavía tiene que mejorar la parte de la amplitud del mercado. Vamos a comentar algunos cambios recientes que ha habido en el SP500. Esto os lo comenté en el último repaso semanal de noticias. Y es que hemos tenido una pequeña incorporación al índice, que en este caso es de la empresa Kenview, que es, ya sabéis, el spin-off del que hemos hablado alguna vez, de la empresa Johnson & Johnson, esta parte de consumo más defensivo. Esta es una empresa que se incorpora al índice SP500. Y tenemos una empresa que sale, que es Advanced Auto Parts, que es una empresa que evidentemente no pasa por su mejor momento. Por lo tanto, recuerdo que hace tiempo pegó un recorte bastante fuerte al dividendo y las acciones han caído bastante en picado. Entonces hay este pequeño cambio en el SP500. También comentar que vamos a tener algunos cambios el próximo día 18 de septiembre en los índices europeos, en el Eurostoxx 50. Tenemos que se va a añadir Ferrari, ya sabéis, esta famosa empresa que fabrica coches de lujo, y otra empresa que yo no la conozco, que es Saint-Gobain. Bueno, es una empresa francesa de materiales de construcción. Y las que van a salir del índice, a cambio de que entren estas dos, pues es Bonovia, que es un RAID, si no me equivoco, y CRH. Tenemos también algunos cambios en el Stocks Europe 50. En este caso se va a añadir ING, que es este famoso banco. Y tenemos dos salidas que creo que sí que son empresas que seguramente todos vosotros conoceréis. La primera de ellas es Adyen, que es una empresa del sector de pagos, que voy a comentar en el vídeo del viernes. También comentaré PayPal, además de esta empresa. Es una empresa por la que me habéis preguntado muchísimo. Y recientemente tuvo una caída muy potente. Creo que cayó como un 50% en cosa de una semana, debido a que cotizaba altos múltiplos. Y bueno, parece que se frenó el crecimiento. Como os digo, en el vídeo del viernes la comentaremos, porque es una empresa, aún así, de muy alta calidad. Y tenemos también Kering, que va a salir de este índice, que es una empresa que también comentamos en el canal. Es una empresa que está en una etapa de transición y está intentando reposicionar sus marcas más hacia el lujo. No está evidentemente al nivel de Hermès o Louis Vuitton, pero bueno, es una empresa igualmente interesante y a múltiplos atractivos, la verdad. Pues bueno, esta empresa también va a salir del índice. Ya sabéis que cuando hay empresas que se agregan o salen de índices, pues puede haber ventas forzadas, por ejemplo, de fondos de inversión, a lo mejor indexados, que replican al índice. Entonces esto puede influir en el corto plazo en los movimientos de los precios. Entonces, bueno, tener esto en cuenta porque estas entradas y salidas se van a producir el día 18 de septiembre. Y bueno, comentaros también en el mercado europeo que hemos tenido una pequeña novedad. Y es que la empresa Novo Nordisk, una de las farmacéuticas más grandes del mundo, pues adelantaba en cuanto a capitalización bursátil a Louis Vuitton, que es la empresa con más market cap, o mejor dicho, lo era hasta esta semana pasada, de toda Europa. Entonces, bueno, aquí tenéis este pequeño cambio. Louis Vuitton, una empresa de la que hemos hablado bastante en el canal, ahora mismo está corrigiendo, al igual que todo el sector del lujo. La vigilaremos pues por si da oportunidad de entrada. Para mí, para ampliar posición en esta empresa, pues todavía tiene que caer un poquito más, pero bueno, lo dicho, la vigilamos. Y después tenemos Novo Nordisk, que es una empresa que va como un auténtico cohete. Ahora vamos a ver cómo está yendo el mercado americano, el índice S&P 500 por sectores. Como veis, hay algunos sectores que destacan en lo positivo. Como hemos dicho antes, la tecnología, pues la verdad es que lo está haciendo increíblemente bien. Sube más de un 40% este sector dentro del índice en el año. Tenemos el consumo discrecional, que sube más de un 30%. Es un sector que también lo está haciendo muy, muy bien. Y tenemos también los servicios de comunicación con subidas del 39%. Algunos sectores de los que se han quedado más rezagados, pues son, por ejemplo, el de la energía, que únicamente sube un 3,74%. Eso sí, es un sector que tuvo un rendimiento excelente el año pasado. Tenemos también la parte de consumo estable, que ya veis que no lleva un muy buen año. Y de hecho, pues muchas empresas de este sector de consumo estable, que también hay que decir que se comportaron muy bien en los años anteriores, pues están planas o incluso cayendo. El sector de salud tampoco lo está haciendo muy bien. Y el real estate está prácticamente plano. Lo que más caerían son las utilities. Pasamos a comentar los datos de inflación. Parece que, bueno, continúa en ese proceso de normalización. Ya sabéis que hemos tenido en los años anteriores una inflación disparada. La tasa de IPC interanual en Estados Unidos está en el 3,2% actualmente. Todavía está algo por encima del objetivo de la FED, del 2%. Así que, bueno, esto hay que seguir monitoreándolo. Tenemos la inflación subyacente, que en este caso sí que está a niveles más elevados, del 4,7%. Ya sabéis que esta inflación excluye, para su cálculo, algunas de las cosas que son más volátiles. Y sí que es cierto que es más pegajosa, ¿no? Está más enquistada en la economía. En Europa tenemos un 5,3% de tasa de inflación interanual, que coincide con la inflación subyacente. Y, previsiblemente, debería continuar desacelerándose en los próximos meses. Así que, como os digo, seguiríamos vigilando todo esto. La inflación, como todos sabéis, es algo que juega en nuestra contra. Y si no hacemos nada para evitarlo, se come nuestro poder adquisitivo, haciendo que nuestro dinero pueda comprar cada vez menos cosas. Quería comentaros que una buena forma que tenemos de protegernos contra la inflación puede ser la cuenta D, que tiene el broker Freedom24, y que yo mismo estoy utilizando. Con esta cuenta nos remuneran simplemente por tener allí el dinero, en este caso a un 2,5% TAE en euros y un 3% en dólares. En mi caso, yo tengo aquí algo de la liquidez, que siempre suelo tener disponible a la espera de ser invertida, y me va generando, mientras tanto, una rentabilidad con intereses que se abonan de forma diaria. En Freedom24 también ofrecen unos planes de ahorro a más largo plazo, en los cuales han subido la remuneración recientemente, y están dando hasta un 4% anual en euros y hasta un 6% en dólares sin asumir riesgos. Creo que está muy bien y esta es otra muy buena opción que tenemos para combatir la inflación. Te dejo en la descripción el enlace por si estás interesado en abrir tu cuenta y para que puedas tener acceso a toda esta información. Bueno, vamos a echar un vistazo a la valoración del mercado. Aquí podemos ver cómo está cotizando el SP500 en su conjunto, que actualmente estaría cotizando sobre las 18,5 veces beneficios. Lo que sí que está más barato, y aquí podemos ver, ya lo hemos venido comentando, son las empresas de pequeña y mediana capitalización. Hay un gran gap con todas estas empresas y actualmente veis que estos índices de pequeñas y medianas empresas, el SP400 y el SP600, estaría sobre las 13 veces beneficios. Lo esperable aquí sería que ese gap tan grande que hay se termine cerrando. Pero bueno, esto puede ser igualmente algo que pueda llevar tiempo. Lo cierto es que estos índices ya llevan cotizando a valoraciones bajas bastante tiempo realmente, pero bueno, yo creo que con paciencia se terminará, como os digo, cerrando este gap. También destacaros aquí cómo están cotizando esas 8 empresas que hemos comentado antes, que son las que más han subido, cuando os comentaba el tema de la amplitud del mercado. Bueno, pues estas 8 mega caps están cotizando a valoraciones bastante más elevadas que el mercado, en concreto un 50% más caras en su conjunto. Están de media a un PER de 27,4 veces. Pero también hay que tener en cuenta que son empresas que tienen mayores ventajas competitivas probablemente que el resto del mercado, por eso han conseguido llegar a ser empresas tan grandes. Son empresas que tienen crecimientos superiores a la media del mercado y tienen también mejores márgenes y una mejor posición competitiva. Entonces quizás también se merezcan un múltiplo mayor. Intentaré hacer un vídeo en las próximas semanas en el que hablemos de todas estas empresas y repasaremos las valoraciones de cada una de ellas y os daré un poquito mi opinión. Pero bueno, que sepáis que actualmente, ya os digo, esas mega caps están cotizando a valoraciones bastante más elevadas que la media del mercado, incluso más elevadas que su propio histórico, que también lo podéis ver aquí en moradito. Pero también hay que tener en cuenta pues todo esto. Algunos datos más sobre las grandes empresas del SP500 es que actualmente tienen un gran peso en el índice, un 32% entre las 10 primeras dentro del SP500 a cierre de agosto de este año 2023 y contribuyen a los beneficios con un 22% en este caso. Quiero compartir también con vosotros algo de información adicional sobre el mercado. Hago pequeña la cámara por si le queréis hacer un pantallazo a esta tabla. Está bastante actualizada y aquí podéis encontrar información interesante tanto del índice SP500 como del resto de sectores que están, pues como os digo, dentro de este índice. Aquí os he recuadrado cuáles serían las valoraciones y los crecimientos de los 12 próximos meses. Lo podéis ver, pues ya os digo, por sectores, energía, materiales, sector financiero, tecnología, consumo discrecional. Bueno, tenéis aquí un montón de información. También tenéis datos de la dividend yield, el dividendo que dan todas estas empresas, la rentabilidad por dividendo y su media de los últimos 20 años para comparar. Y tenéis también el peso que tiene cada uno de estos sectores en el índice. La tecnología, como veis, es el sector que más pesa dentro del SP500 y es lo que ha estado, entre otras cosas, tirando del carro. Es uno de los sectores, ya hemos comentado, que mejor lo ha estado haciendo. Como os digo, tenéis aquí esta información que creo que es bastante completa. También información sobre la beta y, bueno, algunos datos más. Bueno, aprovecho para recordaros, como siempre, que si valoráis el trabajo que hay detrás de todos estos vídeos y queréis apoyar el canal de alguna manera, pues podéis dejar un me gusta aquí abajo, que es completamente gratuito. Si queréis dejar algún comentario, pues para hacer que YouTube poco a poco nos vaya mostrando a más gente o podéis compartir el vídeo con alguien a quien le pueda interesar. Bueno, eso es lo único que os pido. Vamos a seguir hablando del índice SP500. Os he recopilado algo más de información. Ya hemos comentado alguna vez más sobre los márgenes de beneficio de este índice. De hecho, comentamos hace un tiempo que se estaban contrayendo y actualmente parece que estamos en proceso de recuperación. Están actualmente en niveles medios superiores al histórico. En concreto estamos en el 11,9%. La media es del 8,9%. Así que bueno, parece que las cosas no están yendo mal dentro del índice americano con los datos ya reportados de las presentaciones del segundo trimestre del año 2023. Como os digo, continuamos viendo esa recuperación en los márgenes. Tenemos que hablar también sobre el crecimiento que están reportando las compañías. En este caso están creciendo las ventas, los ingresos, a un 7% comparado con el año pasado, que es superior a la media, que está más cerca del 6%. Así que bueno, parece que están reportando un buen crecimiento las compañías del SP500. Continúa desacelerándose el crecimiento. Evidentemente no van a crecer a las tasas que habíamos visto en anteriores trimestres. También es cierto que se está normalizando ya esa base comparable. Y por eso se frena el crecimiento al compararlo con hace un año. Pero igualmente sigue siendo superior a la media y del 7%. Y los EPS de las empresas del SP500, pues bueno, la cosa no está yendo mal. Tienen un crecimiento en conjunto del 16% con el 94% de los datos reportados en el segundo trimestre del año 2023. Evidentemente los beneficios cayeron más que los ingresos porque ya sabéis que son más volátiles. Y bueno, están en un proceso, ya os digo, de recuperación y nuevo crecimiento. Parece que las cosas realmente no están yendo tan mal como nos vendían los medios de comunicación en los años anteriores. Probablemente por eso los índices no estén muy lejos de máximos históricos. Tanto en Europa como en Estados Unidos. Porque las cosas ciertamente no están yendo tan mal. Vamos a hablar también de las estimaciones de beneficio que hay para el conjunto del mercado. Aquí podéis ver la caída que hemos tenido en el año 2022 en los beneficios. Y como ya en este año 2023 todavía son estimaciones, evidentemente, porque no ha finalizado el año. Pero ya podemos ver cómo van los tiros. Porque ya se han presentado datos del primer y segundo trimestre. Pues bueno, todo apunta a que en el año 2023 ya nos iremos a beneficio récord dentro del índice que se estarían situando en 221 dólares. De cara a los próximos años lo que se viene descontando y lo que se está estimando es que los beneficios van a seguir creciendo a buen ritmo. Aquí tenéis el consenso de analistas en azul clarito, lo que estima. Y aquí tenéis también Morgan Stanley que en este caso es más pesimista que el consenso. Tenéis aquí datos también del 2024 y del año 2025. Si se cumplen las estimaciones del consenso nos estaríamos yendo a 275 dólares de beneficio por acción en el índice S&P 500 para el año 2025. Y recordad que el mercado descuenta expectativas. Probablemente los beneficios que se están descontando actualmente no son ya los de 2023, sino en los que se empieza a fijar el mercado probablemente ya sean los de el año 2024. El mercado ya sabéis que se adelanta y descuenta expectativas. Y bueno, actualmente pues ya veis esto es lo que tenemos. Evidentemente estos son estimaciones. De repente puede suceder algún cisne negro, como por ejemplo fue en el año 2020 y que no se cumplan. Pero las cosas actualmente con la información que tenemos, pues la verdad es que pintan así. Ya habéis visto la valoración de los índices, pues tampoco es que esté a una valoración de ganga. El S&P 500 evidentemente, pero dentro del índice sí que hay cosas que pueden estar interesantes. Hay unos sectores que están más baratos que otros. Y también tenemos en Europa pues muchas compañías que están a buenas valoraciones. Podéis echar un vistazo a los índices europeos que están cotizando con descuento respecto a su media histórica. Y bueno, ahora vamos a pasar en esta parte final del vídeo a comentar algunos datos estadísticos. Y finalmente vamos a ver cómo está el sentimiento del mercado. Os traigo este pequeño estudio que va desde 1964 hasta el año 2020. En el que podemos ver el comportamiento por meses en el índice S&P 500. Estos simplemente son datos estadísticos, pero bueno, creo que son interesantes. Y pues nos dan una idea de cuáles son los periodos en los que se suele comportar estadísticamente mejor la bolsa. Y periodos en los que lo hace peor. Acabamos de arrancar el mes de septiembre, como ya sabéis, e históricamente pues no suele ser un buen mes. Solo sube, entre comillas, solo el 47% de los años. Eso quiere decir que el 53% de los años estadísticamente cae. Y en promedio cae un 0,4%. Es decir que suele ser negativo para las bolsas. Esto no quiere decir que este año no pueda subir. De hecho, ahora vais a ver una información interesante y que es optimista de cara a este año. También es información estadística. Como ya sabéis, la bolsa lo suele hacer mejor históricamente a partir de mediados de octubre. Y luego solemos tener ese rally de navidad. Y los meses de noviembre, diciembre y enero suelen ser meses muy positivos para las bolsas. De hecho, ya veis que diciembre y noviembre suelen ser meses muy buenos en los que la bolsa sube un 1,4% y un 1,3% de media. Es una subida en un mes, que es bastante. Si anualizáis eso, la bolsa subiría a cerca de un 20% anual. Y bueno, aquí os traigo la información que traigo vía Ryan Detrick, en este caso. Una cuenta interesante de Twitter que podéis seguir. Por cierto, también me podéis seguir a mí en Twitter, arrobaivan barra baja bolsa, donde ya somos más de 18.700 inversores. Bueno, tenemos aquí una tabla con información, como os decía antes, estadística. En este caso, aquí están recopilados desde el año 1950 las veces que en el mercado americano, en el S&P 500, hemos tenido en los 7 primeros meses del año un buen comportamiento. En concreto, que la bolsa ha subido un 15% más, como así ha sido en el año 2023. Y después de eso, en el octavo mes, que es agosto, hemos tenido un mal comportamiento. Como efectivamente así ha sido en el año 2023. En agosto la bolsa ha caído un 1,8%. Bueno, pues aquí tenéis desde el año 1950 todas las veces que ha sucedido esto. Y cómo se ha comportado el índice, tanto en septiembre, que es ese mes que os decía que históricamente es negativo, pero cuando se da esto, el mes ha sido positivo en casi todos los casos. Y también el rendimiento de septiembre a diciembre, es decir, en lo que resta de año. De hecho, la subida media es del 3,3% en el mes de septiembre. Y en todas las veces que esto ha ocurrido, que hemos tenido un buen inicio de año hasta el mes 7, con subidas superiores, recordemos, al 15%, y luego hemos tenido un mal agosto, pues la única vez que ha caído la bolsa en septiembre, cuando se ha dado esto, ha sido en el año 75. Y cayó un 3,5%. El resto de los años, ya veis que tuvo bastante buen comportamiento. ¿Cómo irá en este año 2023? Pues bueno, ya veis que estadísticamente parece que lo más probable es que tengamos un buen comportamiento. Pero bueno, ya os digo que esto simplemente son datos históricos. Y lo que sí que es cierto es que siempre que ha ocurrido esto, de septiembre a octubre, el rendimiento ha sido positivo, y en concreto con subidas del 11,4%. Nunca desde el año 1950 se ha dado esto y el mercado lo ha hecho mal. De hecho, la vez que menos subió fue en el 67 y subió un 3%, y la vez que más subió, pues es un 28% en el año 98. Entonces, bueno, aquí os comparto esta información que la vi por Twitter y me pareció bastante interesante, la verdad. Y bueno, para ir finalizando, vamos a ver cuál es el sentimiento de mercado. En concreto, en estos vídeos solemos consultar siempre dos indicadores. Uno es el índice de miedo y codicia que elabora la CNN, ¿vale? Lo podéis encontrar gratuitamente en su web. Actualmente estaría indicándonos que estamos en codicia. Pero bueno, estamos en 56 puntos, sería ligera codicia. Hace unos días sí que es cierto que este indicador llegó a mostrar miedo, pero vaya, no fue nada del otro mundo, ¿vale? No nos fuimos a niveles de miedo extremo. Ya sabéis que estos indicadores pues funcionan un poco de forma contraria, ¿no? Se suele decir que funciona bien comprar en miedo o en extremo miedo y a lo mejor reducir el ritmo de compras cuando estamos en extrema codicia o en codicia. Así que bueno, actualmente ya os digo que lo tenemos nuevamente en codicia, en 56 puntos. Y aquí sí que ha habido algunos cambios. En la encuesta AAWI, que se realiza pues todas las semanas a los inversores, en este caso tenemos que está repuntando el pesimismo, la gente que se vuelve bajista en el mercado. Y esto pues es positivo. Es positivo que haya gente que sea pesimista. No estamos en niveles extremos. De hecho, la media histórica, como podéis ver, es que haya un 31% de bajistas, un 31% de neutrales y un 37% de alcistas. Bueno, pues con la última lectura tenemos por encima de la media el dato de bajistas. Tenemos un 34,5% de bajistas. Hace pues unas semanas veis que desapareció un poco el pesimismo pues con esas subidas. Pero nuevamente, en cuanto cae un poquito el mercado, pues parece que vuelve a haber miedo en las bolsas. Y esto, en mi opinión, es positivo. Así que bueno, lo seguimos vigilando. El nivel de alcistas pues estaría por debajo de la media. A pesar de que estamos teniendo, como os digo, un año bastante bueno y tenemos los índices cerca de máximos. Así que bueno, así es un poco como está el sentimiento del mercado. La verdad es que en estas últimas semanas sí que ha habido bastante cambio. Porque fijaros que hemos pasado pues un poco tiempo de casi el 45% de la gente de ser alcista a únicamente el 33% en cuestión de tres semanas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy de repaso a la situación del mercado. Para el viernes tendréis ese nuevo capítulo de la serie de sugerencias de los suscriptores en el que comentaré tanto Adyen como Paypal. Es un vídeo que estoy preparando actualmente. Así que bueno, no os perdáis ese futuro vídeo que creo que estará bien. Y bueno, ya de cara al domingo pues como siempre tendréis el repaso semanal de noticias. Os dejo, como os he dicho antes, el enlace de Freedom y de algunos de los últimos vídeos que he ido subiendo aquí abajo en la descripción por si les queréis echar un vistazo. La verdad es que es una alternativa interesante. Sobre todo si tenéis algo de dinero, a lo mejor en liquidez, que todavía no queréis invertir. Pues por lo menos para que le saquéis un rendimiento sin riesgo. Y ahora sí, sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros. Recordad que podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.